La traición fue padrísima, producida por Ernesto Alonso y la historia trataba de el tráfico de ruinas, no de ruinas, de piezas arqueológicas, sucedía en Campeche, pues una historia de amor, había un reparto excepcional de actor sasos, en esa novela tuve la oportunidad de trabajar con el Indio Fernández, creo que es una joya poder decir que trabajé con él, estaba José Carlos Ruiz, estaba Elena Rojo, estaba Gonzalo Vega, Alejandro Camacho, si algo tenía don Ernesto Alonso es que tenía un grupo de actores espectacular.